Colombia 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 A propósito de lo mundial, ¿sabe usted qué pasaría si dos selecciones quedaran empatadas con los mismos puntos? Esto se lo preguntamos a algunos ciudadanos y a continuación las respuestas. Colombia ya se encuentra clasificada a octavos de final y el próximo sábado 28 de junio jugará ante Uruguay. Pero bueno, faltan otros grupos por clasificar y por eso hoy le preguntamos a los fusagasugueños si saben cuáles serían los siguientes equipos que pasarían a una ronda en dado caso que lleguen a estar empatados por puntos o por diferencias. Veamos qué opinaron. ¿Usted sabe cómo se define quién avanza a las siguientes rondas y quedan empatados por puntos o por diferencia de goles en un grupo del mundial? Dependiendo cómo estén actualmente los marcadores, tengo entendido. Colombia creo que está de primera en el grupo A o B, bueno no sé en cuál está, pero está de primera. Sigue Brasil en el grupo de ellos y ahorita si Japón no gana tiene que entrar a jugar por repechaje. Ya se van es por puntaje y depende el que tenga más puntaje, pues define el... En este nuevo mundial no hay penalti, sino que es por el que lleve mayor puntaje y obviamente por el gol diferencia. Creo, si me equivoco, pues es que me disculpen. ¿Usted sabe cómo se define quién avanza a las siguientes rondas y quedan empatados por puntos o por diferencia de goles en un grupo del mundial? Pues la verdad no sé cómo se definen, pues sé que es por goles, digamos, el que tenga menos goles o el que haya hecho más goles, pues así pasa, pero... Pues eso es lo que creo. Que tenga más diferencia de gol. Si viene el más o el menos, que tenga más goles a favor y menos en contra. No señor, no sé, no tengo la idea. ¿Usted sabe cómo se define quién avanza a la siguiente ronda, si quedan empatados por puntos o por diferencia de goles en un grupo del mundial? El que más haya obtenido goles en cada partido. ¿Y si tienen los mismos goles? El que menos goles tenga diferencia. O, miran ahí, de pronto, pues tengo entendido, en los partidos. Si de tres partidos jugados y tienen dos ganados, ese es el que avanza. No, no sé. No, ni idea. No, ni idea. ¿Usted sabe cómo se define quién avanza a la siguiente ronda, si quedan empatados por puntos o por diferencia de goles en un grupo del mundial? Sí, claro. Se define por la cantidad de goles realizados. ¿Y si los goles son iguales? Pues eso ya depende de la FIFA. Bueno, yo quiero saludar a toda la fanaticada colombiana que está a favor de mi selección Colombia. Y quiero saludar a toda mi gente, a toda mi gente, a Samuel Ramírez en especial. Ese niño lo amo. Los fusagasubes no supieron cómo se puede definir un cupo octavo de final en dado caso que dos equipos tengan los mismos puntos y la misma diferencia de gol. Aquí les contamos cuál sería el paso. En caso de que hayan dos o más con igual cantidad de puntos, el reglamento de la FIFA en el artículo 39 establece el orden de los equipos de esta forma. A. El número total de puntos. B. La diferencia de goles. C. Número de goles alcanzados. Si dos o más equipos siguen igualados tras revisar los tres aspectos, el puesto se determina de acuerdo a los siguientes criterios. D. Puntos resultantes en el encuentro directo entre los equipos empatados. E. Diferencia de goles en el encuentro directo. F. Número de goles alcanzados en el encuentro directo. Si todavía empatan, entonces el siguiente paso es el definitivo. G. Sorteo a cargo del comité organizado por la FIFA. G. Sorteo a cargo del comité organizado por la FIFA. G. Sorteo a cargo del comité organizado por la FIFA. I. Sorteo a cargo del comité organizado por la FIFA. Tras poner el tercero en el marcador. Pese a no jugar uno de sus mejores partidos, James Rodríguez logra marcar el tercero y definitivo para Colombia. Pablo Armero marcaba el primer gol para Colombia. Allí se dirigía a realizar la que hoy se mantiene como la mejor celebración de la Copa. Gracias por ver el video.